Un gran saludo, queridos colegas del comercio exterior, el comercio internacional y las aduanas. Les habla Gerardo Acosta, director académico del Instituto de Gestión Empresarial y Comercio Internacional, para comunicarles que se ha confirmado la capacitación in-house en la ciudad de La Paz y presentación de los cinco termos 2020 a cargo de la Cámara de Comercio Internacional. Como ustedes saben, queridos colegas, la Cámara de Comercio Internacional, CCI, está comprometida con el impulso de los negocios exitosos y el cumplimiento de las normas, términos y estándares internacionales. Es por eso que ofrece esta capacitación de IncoTerms 2020 y hace su presentación, la primera en Santa Cruz, en Caínco, porque Caínco es la representante de la CCI en Bolivia, y hace una réplica de la presentación y la capacitación aquí en La Paz, el día jueves 31 de octubre, en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio, desde las ocho y media de la mañana hasta aproximadamente las seis de la tarde. El objetivo de esta capacitación es conocer los cambios estructurales sobre las obligaciones A1, A10, B1 y B10, conocer los cambios en las posiciones de seguros internacionales según las reglas LMA, los nuevos términos de comercio internacional incorporados en esta versión 2020, las nuevas notas orientativas, las nuevas notas introductorias con alcance a otro tipo de contrato, el papel de la Cámara de Comercio Internacional en la generación y gestión de reglamentos de comercio internacional y, fundamentalmente, presentar los cambios formales de los 5.3 2010 a los 2020, desde el Ex-Works hasta el Delivery Duty Pay. Como les comentaba, queridos colegas, esta capacitación en La Paz se ha dado gracias a la intervención y el apoyo incondicional de la Cámara de Exportadores, del Colegio de Profesionales en Comercio Exterior e Internacional y, fundamentalmente, a gestiones que hizo el Instituto IGESI, el Instituto de Gestión Empresarial y Comercio Internacional ante los representantes de la CCI aquí en Bolivia para que se pueda realizar esta réplica. El curso tiene una inversión de 300 dólares para particulares y de 250 dólares para asociados a la Cámara de Exportadores, a la Cámara Nacional de Industrias, a la Cámara Nacional de Comercio, los colegiados del Colegio de Profesionales en Comercio Exterior e Internacional y, lógicamente, a nuestros estudiantes de IGESI, alumnos y exalumnos de nuestros cursos de formación, especialización y diplomados. Es en ese sentido que todos los participantes van a recibir, al ingresar a la capacitación, un libro original de los 5 Terms 2020, el mismo que está constituido por la explicación de todas las notas y cada uno de los 5 Terms en dos idiomas, idioma español e idioma inglés, una herramienta fundamental para todos aquellos que hacemos comercio internacional. Los participantes, al finalizar el curso, van a recibir un certificado otorgado por la Cámara de Comercio Internacional Bolivia, un certificado de participación y un certificado de capacitación de nuestro instituto, único instituto acreditado por el Ministro de Educación para otorgar la formación en despacho de dinero de importación y exportación en lo que es las nuevas reglas 5 Terms 2020. A cargo de la exposición, va a estar un excelente profesional, un conferencista internacional, lo que le da esa connotación de curso internacional, que es el señor Juan Diego Alzate, Master Trainer, entrenador acreditado para los 5 Terms 2020, coordinador y formador del Train the Trainers del Instituto de la Cámara de Comercio Internacional de Colombia, excelente experto en lo que es logística, experto en negocios internacionales, experto en distribución física internacional, un excelente expositor que vamos a tener el 31 de octubre aquí en La Paz, en la Cámara Nacional de Comercio, en su auditorio. Reitero la satisfacción por el deber cumplido porque se va a desarrollar este curso, la gratitud con ustedes, queridos colegas, que ya han copado las plazas y les reitero la invitación a aquellos que todavía no se han inscrito a este curso para que puedan formar de este grupo de expertos que van a ser capacitados internacionalmente por la única institución, por la única institución propietaria de los derechos de la marca de 5 Terms. No nos hagamos engañar con otro tipo de capacitación, nos dicen que nos van a dar los 5 Terms que no son acreditados. Esta es la única capacitación acreditada, autorizada por la CCI en Bolivia. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!